Música 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 Uwuma kia yvyan no ya damen Uwa mege hake Pefe fa koline Owe maria, e solomok No reo badu va kia wa Ewa ni na jipo la jame po Egin a chisun a boom Ewa ni na ezo kekin el matawu Yeee Ode mege beu Ode mege ho Ode mege ho Ode mege beu Egin a chisun soki e Maria solomok Uwuma kia yvyan no ya 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 Miss Maria solomok Na yek penyi Uwuma kia yvyan no ya Ukeme 2019 Nogaro ee Padova Mo itali Mokin yvyan vi ee ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!